La política está dando un espectáculo deplorable, deplorable, alejado de las preocupaciones de la gente y que si alguien pensó que filtrar este vídeo le hacía bien a la candidatura, yo creo, digamos, disiento completamente. Creo que le hace mal a cualquier candidatura y que nos hace mal a los argentinos en general. En segundo lugar, creo que estos no son los modos del PRO. La verdad, nosotros nos escandalizábamos cuando se acuerdan un dirigente de camioneros, Madonna Quirós, en un acto político sacó un arma y amenazó a un dirigente de la UOCRA. O el año pasado en la campaña cuando en Tucumán, el PJ de Tucumán, ¿se acuerdan ese espectáculo cuando se peleaban los de Manzur con los de Jaldo? ¿A nosotros qué nos parecía eso? Una barbarie. Porque no resolvemos los temas en la política. Sí, nosotros no usamos la amenaza, no usamos la violencia. Esto no representa al PRO, no representa a mi partido. Nosotros hacemos política de otra manera y nosotros creemos que la violencia, la amenaza, tiene que estar siempre fuera de cualquier discusión política. Y hay que aprender a lidiar contra la crítica. Si uno es un dirigente político, tiene que estar dispuesto a que te critiquen, a que opinen distinto que vos y tenés que ganar las discusiones con argumentos. Si algo no van a poder decir de mí es que no soy una persona de convicciones. Digamos, yo te sigo cualquier discusión hasta el final, pero con argumentos, nunca con amenazas, porque eso no nos representa, esto no representa al PRO, no representa Juntos por el Cambio, pero además no representa a nuestros votantes. ¿Qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no te digo? ¿Por qué no te digo?